Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video gente Hoy vamos a estar jugando Friar Night Funkin vs Reina 3, 2, 1, go Ey, Mighty Loponi 3, 2, 1, go Literalmente parece como si estuviéramos en Sky Wars Tiene sus partes complicadas la que necesitan Tiene sus partes que necesitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!